hola bienvenidos otra vez a su canal la furby cueva 1683 vamos a hacer el gameplay número 26 de the last of us parte 2 en el playstation 4 pro este por favor suscríbanse a mi canal la furby cueva 1683 ponganle like compartan mis videos y apretan la campanita no están ojetes guys welcome to la furby cueva 1683 we're going to put we're going to play the walkthrough gameplay number 26 for the last of us part 2 PlayStation pro um please subscribe to my channel for like show my videos and press the bell icon finally all copyrights are for Nord Dog um sony gustavus gustavus santa olaya la vincette and chinga let's go let's go idiots fuck out of here nah 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 nice oh shit oh shit oh i can do that no no legit oh yes fuck nice oh nice got 40 nice oh Fuuuuh ¿Se? ¿Qué hay? Vamos allá Vamos a poner aquí ¡Glenn! Bien, ahora lo que? Maybe we can head down there? One second Glenn Let me loot fucker Nice Nice Ata Ata Ah, de ahí. Hay que haber un camino. Vamos a ir el otro lado. ¡Ah, pregamos! ¡Ah, pregamos! ¡Ah, cheglame! ¡Quítate! ¡Ah, pregamos! ¡Ah, pregamos! ¡Ah, pregamos! ¡Ah, pregamos! ¡Ah, pregamos! ¡Ah, pregamos! ¡No! ¡Ah, pregamos! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa con todos estos postos? 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 ¿Qué pasa con los 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 postos? ¿Nos postos? ¿Qué pasa con los postos? Ah, yo sí. Yo sí. No, 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 no. ¡Ah! Yo sí. You're stuck. Shit. One second. Slice came me... La otra cosa... Ahora, es mucho mejor Oh, lo veo ¡Bien! 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 ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡S knock me, no! , y. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Bien? Ah, sé. No escucho nada. ¿Es eso? Sí. Creo que así. No. ¡Ah! ¡Ah! En el botano se le falta. No. ¡Ah! No. No... Let's check first. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Glitch! ¡We got more! ¡Behind you! ¡Elle! ¡Gracias! Okay, now that's it. This place looks like a dead inn. Yeah. I think you're right. Okay. 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 And then what's movie? Yes, what are you doing? Here. I wanted a few more people. Alright, so I got to get one more of my weapons here. Here, I've got some of these weapons here. ¡Gracias! ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está algo aquí? ¡Incluso! ¡Una otra vez! ¿Qué es eso? Muy muy raro ¿Dónde está él? ¡Glen! No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. We'll get your chance. We all know. Damn it. Damn it. Damn it! Think he came from back there! Trespass! Killer! In the grass! Okay, okay. There we go. Lost them! Do it sweet. They're around here somewhere. Where? Okay. Okay. Over there. He's got a rifle. Got a rifle too. He's gonna dig in one more. There's nothing around here. That might have been them. I'll go see what's up. I'll keep an eye out. Don't see anything. Should we do it now? Has anyone seen them? This place is clean. I don't know. Anybody see them anywhere? Damn it. Where the fuck did they go? Nothing over here. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Gavin, anything? There's nothing here. Anybody see them anywhere? Nothing to report. Oh, yeah. Fuck. Shit! What? Shit! Oh, yeah. Oh, no. Jesus Christ. Casual Christ. Another dead soldier. Hunt him down. No. ¡Vamos! You're dead, do you hear me? Are you sure? Was dead. I think that was the last one. Yep. Yeah. This place makes me appreciate Jackson, man. Okay. After this... We save it. And... We continue tomorrow. Wow. Free gameplays. That's cool. Nice. 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 Yeah. Frankly... There's no trouble. ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Oh! Qué es eso, tío? ¿Está en unos rock negros? ¡Gracias! ¡Oh, quiero! Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está, guys. Well, I hope you like the gameplay for today. We're going to continue tomorrow. Everything. That's over here. Please subscribe to my channel. Not for the cover. 1683. We're going to do the saving right now. Oh, what I did. Okay. No, no, no. Over here. Please subscribe to my channel. Not for the cover. 1683. Put like. Share my videos. Please press the little jingle bell thing. The bell icon. So, you can see another videos that I put in. Wow. Okay. So, please. Stay home. Take care. And over here. Over here. It's going to appear something. So, you can subscribe to my channel. And over here. So, you can see another video. See you tomorrow, guys. Take care. Stay home. Es todo por lo que le tengo por hoy. Y hasta mañana le continuamos. Por favor, suscríbanse a mi canal. La Furbicweb. 1683. Póngale like. Compartan mis videos. Y apretan. Apretan la campanita. No se enojetes. Aquí voy a hacer algo para que se suscriban a mi canal. Y acá para que. Este. Vean otro video. Nos vemos mañana. Quédense en casa. Cuídense mucho. Y nos vemos.